Saludos amigas y amigos, un fuerte abrazo para todos, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor de todos, el Salvador y Sanador esté contigo y los tuyos. Te invito para que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la gracia de Dios. Iniciamos este programa reflexionando la palabra desde el templo de la parroquia San Ramón Donato en Los Mameos. Quiero ponerme y poner el programa y a ti también en manos de Dios. Hacemos esta oración. Señor Jesús, hermano, amigo, compañero de camino, de sueños, de luchas, de fracasos, de esperanza. Te bendecimos porque eres el mejor don para la humanidad. La revelación más patente del amor misericordioso de Dios nuestro Padre creemos en ti, en tu camino, en tu causa, en tu proyecto. Nos unimos a ti. Queremos configurar nuestra vida contigo, vivir en comunión contigo, seguirte de todo corazón y realizar a plenitud el plan de salvación. Reconocemos que muchas veces le hemos dado la espalda a la luz, hemos tomado caminos equivocados y hemos vivido las consecuencias. Reconocemos que a veces la oscuridad pareciera reinar en nuestro mundo y nos dejamos inundar por ella y en medio de ella no sabemos para dónde coger. Damos pasos, damos pasos torpes y ponemos en peligro nuestra vida. Te pedimos que vivas, reines, y conduzcas nuestra vida. Creemos vivemente que la luz brilla en las tinieblas, que la vida vence la muerte, que contigo siempre hay pura luz de esperanza. Creemos en ti, acogemos tu luz, seguimos tus pasos y estamos seguros que viviremos a plenitud y seremos conducidos irreversiblemente por sendas de vida eterna, por sendas de vida nueva. Amén. Todo esto, Padre, te lo pedimos a través de Jesucristo tú mismo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Jocelyn, quiero que tú y yo demos un pulgar arriba a varias parejas, tres parejas, en este programa de hoy. Primero, pulgar arriba con las dos manos, Yara, ponte conmigo ahí, para Ailpina y José. Ailpina y José son las parejas de esposos de la parroquia San Ramón Donato. Ellos son originarios de, ¿sabes de dónde, Jocelyn? De Moca. Tú sabes lo bueno que tiene Moca, que dice que son secos, sacudidos y medidos por buen camón. Ahí está, Pina y José, que están celebrando nada más y nada menos que 50 años de unión matrimonial. Un matrimonio que va de oro. Para allá quiero que llegues tú, Jocelyn. Con las gracias de Dios y mis oraciones. Hay otra pareja que quiero darle por pulgar arriba también, Jocelyn. A una que tú conoces también, a nuestra amiga Lerridiana Castro y Fernando Machín. Ellos son de Guarábano, en Cotuí. Allí iba caminando el hombre que le ofrecieron la ura y la rechazó porque iba de pronto. Tenía prisa y se fue a pie. Lerridiana y Fernando están celebrando 28 años de unión matrimonial. Ella me dio la nota y dice que no, que fue un error, que era 18. Pero son realmente 28 años de unión matrimonial. Felicidades para ellos y también un saludo, un abrazo, un pulgar arriba para Mireia y Miguel. Mireia y Miguel los trajeron matrimonio hace poquito en la parroquia. Nuestra Señora de América Latina, de Sabana Perdida, se fue pasado domingo, día 20. Fui testigo popular de esta budión de Mireia y Miguel. Tú sabes de quién es hijo Miguel, Jocelyn, de un amigo tuyo, Manuel Correa y Jocelyn Moreno. Yo siempre tengo un problema con esos nombres porque ella debiera ser Jocelyn Correa y él, Manuel Moreno, para que haya concordancia en el lenguaje. Pero así es nuestra vida. Quiero agradecer y darme un pulgar arriba, Jocelyn, mira, a un diálogo que se llama Félix Rodríguez, profesor en la parroquia Inmaculada Concepción de Gortuil, que me regaló este bolígrafo. Como él veía que yo casi siempre en la emisora estaba cogiendo bolígrafos prestados, entonces apareció con este hermoso regalo que agradezco infinitamente. Félix, gracias por el detalle de tu amor y de tu amistad. Vamos ahora a pasar con Jocelyn Betance, quien tiene para ustedes un anuncio muy, muy importante. Cuando usted consigue, señor director, sácame del aire. Buenas, mi nombre es Jocelyn Betance, de la parroquia San Ramón Nonato. Aquí los medios donde llegamos. Radio María Dominicana, viernes a las 10 de la mañana. Televida, canal 41. El canal católico de la familia, a las 9 y media de la noche. Tele Dimensión, en Riquillo, sábado a las 7 de la mañana. Tele Sur, las Matas de Félix Farm, sábado a las 2 de la tarde. La Voz de María, en La Vega, domingo a las 7 de la mañana. TV Cotuí, en Sánchez Ramírez, domingo a las 9 y media de la mañana. Estamos en las redes sociales, Facebook, Domingo Basque Morales y Reflexionando la Palabra. YouTube, Reflexionando la Palabra. Twitter e Instagram, Testbacque Morales. Nuestro correo electrónico, debasquemorales.gmail.com WhatsApp, 829-694-1948. Busque este programa en las redes y compártanlo con todos sus amigos, incluso con los enemigos, si quieren. También puede visitar la página web www.reflexionandolapalabra.com Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este tiempo de Navidad. Estamos en este tiempo precioso de la Natividad del Señor, periodo que abarca desde el 25 de diciembre hasta la fiesta del Bautismo del Señor. Que este año es el 10 de enero del 2021. Con la firme esperanza que usted y yo podamos llegar vivos hasta allá. En este domingo 27 de diciembre celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Y este periodo que se llama Octava de Navidad. Y el color litúrgico para esta fiesta, su solemnidad es blanco. Un aplauso y un abrazo para todas nuestras familias en este día. La pastoral familiar de la República Dominicana. Emparto con ustedes las citas que corresponden a esta fiesta. La primera lectura en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, en los versículos del 2 al 6 y del 12 al 14. Y el salvo es el número 127. La segunda lectura en Colosenses, capítulo 3, en los versículos del 12 al 21. Y el texto del Evangelio está tomado en San Lucas, en el capítulo 2, en los versículos del 22 al 40. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos con el mensaje y el consejo de la COP Central. Para ustedes y en breve volveremos con la proclamación del Evangelio. COP Central, cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiple central. Somos el soporte de tus aspiraciones de progreso. 22 sucursales en todo el país. Y más de 80,000 asociados. Ven, hazte socio y disfruta de todos nuestros beneficios. COP Central, 56 años, siendo tu solución financiera. Amigas y amigos, es para el Padre Domingo Vázquez Morales un placer saber que continúan ahí con nosotros. Vamos a la proclamación del texto, el Evangelio para este domingo, fiesta de la Sagrada Familia. La versión más larga es en Lucas 2, del 22 al 40. Aquí, por razón de brevedad, nos vamos con la forma resumida que está en San Lucas, capítulo 2, del 22 y del 39 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, Jocelyn, vamos a ver cómo Irving nos puede hacer un contacto con el Padre Hipólito Vicens, o Vicens, Padre Polo, que dirige la Casa de Retiros San Gerardo Bañera, de los Misioneros Predectoristas, allá en Conduí. Pero antes, vamos a meditar el lema y el valor del mes de la Iglesia Peregrina en la República Dominicana. Adelante, Irving. Estamos en diciembre. El valor del mes es Encuentro. Y para que lo retengas mejor, la Renovación Carismática Católica Dominicana te lo viene a decir cantando. El encuentro con Jesús Trae un cambio radical Implica una vida nueva Nada vuelve a ser igual Es la palabra encarnada Que del cielo nos enviaron El Rey que los Reyes Magos Postrándose le adoraron Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo Palabra Encarnada Con Jesús Palabra Encarnada Nuestra vida será transformada Saludos hermanos y hermanas de toda la República Dominicana Aquí en este programa de Reflexionando la Palabra Hoy les habla el Padre Hipólito, Hipólito Vicenç, me dicen el Padre Polo Residuo aquí en Cotuí, en la Casa San Gerardo Y les invito a que con mucho gusto pues vengan a conocer este centro de reflexión Como saben nosotros los redentoristas nos dedicamos a la predicación de la buena noticia Y es un privilegio compartir hoy con ustedes esta experiencia del Evangelio En la fiesta que se aproxima este domingo de la Sagrada Familia Así que sin más agradezco esta oportunidad y compartimos esa palabra Hoy tenemos que hablar, mis hermanos y mis hermanas, de lo que son los hogares cristianos Y hoy se habla, por un lado, de la crisis de la institución familiar Y ciertamente es una crisis grave Se están viviendo algunas experiencias muy fuertes Sin embargo, aunque estamos siendo testigos de una verdadera revolución en la conducta familiar Y muchos han predicado, incluso negativamente están hablando de la posibilidad de la desaparición de lo que es la institución familiar Sin embargo, en realidad nadie hoy habla con seriedad de esa desaparición Porque aunque la familia tiene muchas crisis La realidad es que nadie quisiera perder la familia Entonces la familia sigue siendo un ente importantísimo para la sociedad, para el país, para el mundo entero ¿Qué nos haríamos sin la familia? Y hoy celebramos esta Sagrada Familia con esa intención de decir Pues aunque la familia pase por crisis No deba desaparecer la idea natural de los seres humanos de ser familia Al contrario, parece que la historia Parece enseñarnos que en los tiempos difíciles Es que crecen las ideas buenas sobre la familia Y nacen experiencias nuevas de familia La crisis y la penuria Lo que hacen es que en lugar de acabar con lo que hay Podrían provocar cierta unión y cierta creatividad en la familia Ante el presentimiento de que vamos a vivir tiempos así como un poco duros Son bastante los que presagian un nuevo renacer de esa institución Tan vieja y tan nueva como es la familia Con frecuencia, queridos hermanos y hermanas El deseo sincero de muchos cristianos Es de imitar aquella familia de Nazaret Pero la familia de Nazaret encierra unos elementos muy interesantes Porque María en principio fue una madre soltera Quiere decir que hoy cuando estamos hablando de familia Y tenemos tantas madres solteras No se sientan mal porque el Señor bendice a esa madre soltera Y María comenzó duramente pues amando a un hombre Pero a la misma vez diciéndole que salió embarazada De un ser que le llama Dios y que ha tenido una experiencia Pero es duro para el hombre aceptar esa realidad Y vemos del otro lado la pareja, el hombre En la duda, en no sé si esto es lo correcto para mí Y dentro de ese ambiente parece turbulento, de dificultad Nace la idea del discernimiento José se va aparte, María se va a casa de su prima Isabel Y en el proceso se dan tiempo Y en ese tiempo se dan cuenta Primero que se aman Y segundo que no podrían vivir si no es juntos Y el Espíritu de Dios le habla a José, le habla a María Y terminan configurando aquella perfecta familia de Nazaret Y en esa familia nosotros todavía hoy resaltamos la armonía Puede ser que una pareja comience a tener problemas al inicio de su relación De hecho están hablando que en realidad la pareja debe vivir por lo menos 10 años de pareja Para sentirse verdaderamente pareja Así que en los primeros años, poco a poco El movimiento de Nuestra Señora Un movimiento sobre la familia Invita a que cada pareja tenga 5 minutitos de diálogo Diario No para hablar de trabajo No para hablar de hijos Sino esos 5 minutos para hablar de él y de ella María y José tuvieron esos 5 minutos Y lo aprovecharon muy bellamente Así que nosotros miramos a esa familia de Nazaret Y la miramos como modelo Como una familia llena de felicidad en su propio hogar Sin embargo, es necesaria hoy promover La autoridad y la responsabilidad Como nos dijo la primera lectura Y que vamos a escuchar La primera lectura enfatiza mucho que los padres tienen autoridad sobre los hijos Y es importante que esa autoridad Implica que la madurez La madurez de papá y de mamá Va a afectar la vida del hijo El hijo que percibe Discierne Descubre La madurez de sus padres Es un hijo que respetará a sus padres Claro, si lo que el hijo ve es una inmadurez Una falta de conocimiento sobre el amor y la vida En sus progenitores Definitivamente Como joven al fin Como hijo al fin Cuestionará la profundidad de sus padres Por eso es importante A ti papá A ti mamá que me escuchas A ti hombre soltero Mujer soltera A ti que aspiras a ser padre Importante el conocimiento del compromiso de ser padre Y de configurar una familia En realidad El diálogo Y la solidaridad Es lo que va a darle autoridad A tu familia Sin estos valores La familia posiblemente No digo que va a fracasar Pero posiblemente fracasaría Pero no cualquier familia Responde a las exigencias del reino de Dios Fíjense que Jesús Empieza De esa manera Como estábamos describiendo De una madre Que sale encinta Por obra del espíritu Un padre Que es adoptivo Y une en sus vidas Y en ese ambiente Comienza Jesús Y más tarde Desaparece la figura de José Se queda María sola Y Jesús A su tiempo Crece Madura Abandona el hogar Porque es natural Un hijo Llega a su edad Y tiene que abandonar el hogar Porque desea Desarrollar su propio proyecto Interesante Que el evangelio Y la propuesta De Jesús Es que es importante Esa familia natural Pero para Jesús Es más importante El concepto De esa familia Teologal Explico Con una palabrita Media de domingo Bueno hoy es domingo Pero la idea es Que esta familia Teologal Implica Que lo que Dios Quiere Es un proyecto Mucho más amplio Que el proyecto De la sangre Hijo Padre O madre Podría ser Casi cualquier persona Pero ser Parte del proyecto Del reino de Dios Implica Que todos los seres humanos Son mis hermanos Y que tenemos Un padre común Y comenzar A visualizar La visión O la idea Que tenía Jesús Dentro del reino de Dios Sobre la familia Y la idea de Jesús Era La familia Es todo aquel Que respira Tiene ojos Piensa O tiene impedimento Pero ha nacido De un hombre y una mujer Todos son hijos de Dios Todos son mis hermanos Y a todos Debo amar Igualmente Entonces Jesús plantea Esa idea de familia Y hay familias Que están abiertas A ese servicio Por el reino Y hay familias Que no se No se abren A ese servicio Por el reino Entonces Cuando yo quiero decir Que tengo familia Si tengo la familia natural La familia de sangre Pero también Si soy cristiano Creyente Si creo en la verdad De Jesucristo Que empleó en el evangelio Y nos la comunica a nosotros Pues también es una Apertura A una familia Que va al servicio Del pueblo De la sociedad Que va a superar Todo egoísmo Porque cuando Nos sentimos Familias de todo Pues todo lo de todos Es nuestro Es una alegría Compartirlo todo Y no hay Egoísmo En la familia Y se convierte En un criterio De actuación Que va a configurar El comportamiento De nosotros Que queremos Y aspiramos El tema De la familia Institucional Este día Que estamos Reflexionando Sobre la familia Yo entiendo Que hay Múltiples Dificultades Que deberíamos Atender Pero la Más importante Es reconocer Que con El reino de Dios Podemos lograr Esa familia Esa familia Ideal Que tú Y yo Deseamos El Señor Te bendiga Nuestro Agradecimiento Al Padre Polo Al Padre Hipólito Vicenis Misionero Predectorista De Cotuí La provincia Sánchez Ramírez Si usted Quiere hacer Un rendir Una experiencia Religiosa En ese lugar Hermosísimo Comuníquese Con el Padre Polo Al 829 829 970 0996 Continuamos Ya llegando A la parte final De este Subespacio De este Subprograma Agradeciéndole La sintonía Y recordándole Que Estamos En los días Finales De este Año 2020 Convendría Hacer Una evaluación De este año Que la mayor Parte del tiempo La hemos dedicado A lavarnos las manos A usar la mascarilla Y a cuidarnos Tenemos que seguir Cuidándonos Para que Veamos Y vivamos Los 365 días Del año 2021 Que ya Se avecina Y desde ya Desearle A ustedes Muchas cosas buenas Que este año 2021 Nos llegue Preñado De bendiciones Y de cosas buenas Para la familia Y para Tus hijos Y para todos nosotros Con la firme esperanza Que podamos Reanudar Nuestra vida Ordinaria Que podamos Terminar Esta pandemia Y que usted y yo Seamos de los Sobrevivientes Y que usted y yo Quedemos vivos Para contarla Y que yo quede aquí Para seguir Reflexionando La palabra Con ustedes Ya Jocelyn Les anunciaba Los medios Por donde llegamos Yo quiero Enfatizarles Que se suscriban Al canal De youtube Busque en youtube Reflexionando La palabra Y ahí va a encontrar Este programa Y los programas Anteriores Yo lo envío Por whatsapp A mí Usted puede Contactarnos Al 829-694-1948 Y pedir Que le envíe El enlace Del programa También Usted puede Activar La campana Que está Ahí a la derecha Para recibir Notificaciones Cuando publiquemos Un video nuevo Que lo hacemos Semanalmente Reflexionando La palabra Y usted puede Ser parte De este programa Usted puede Escribirnos En la caja De comentarios Usted puede Visitar La página web Reflexionandolapalabra.com Y ahí hay Una sección Para enviar Comentarios O por correo Electrónico O por correo También Y así Le saludamos Ah Yoselín Yo fui a las patas De Farfán Que sorpresa Tan bonita Cuando fui a las patronales De Santa Lucía Oye Por lo menos 20 o 25 personas Que me encontraba En el templo Que me saludaban Que me dicen Que sigue En el programa Que lo ven allá A través de La voz de María Que bendición Que bueno Atención A Caleni Y Padre Chelo En las patas De Farfán Es un toque de queda La voz de María Y este es su programa Reflexionando Las palabras Yoselín Gente que yo Ni conocía Ni he visto Nos han visto En la televisión Así es que Estamos llegando Estamos llegando Así que El saludo Para esa gente De las matas De Farfán Donde dicen Que al que no matan Lo maltratan Pero yo salí Muy bien Ni me mataron Ni me maltrataron Yo salí Muy agradecido De una experiencia Misionera Allá en esa parroquia Usted puede colaborar Con nosotros Miren Orando Por nuestro ministerio Orando por las vocaciones Orando por este servidor Y También Usted puede colaborar Suscribiéndose Al canal de Youtube Usted puede colaborar Compartiendo con sus contactos Y con sus amigos Y si tiene enemigos Con ellos también O usted puede hacernos Un aporte económico A esta cuenta Estas cuentas Que les voy a compartir En el Banco Popular Dominicano 26 22 8 5 8 A nombre de Parroquia San Ramón Nato Con el RNC 1 8 8 9 Y en la COP Central Con el número En la COP Central El número 1 8 8 9 Con el RNC 4 30 0 7 8 7 4 3 Hemos llegado A la parte final De este Subprograma Con la firme esperanza Que ya El próximo programa Será En el 2021 Que estemos vivos Para seguir Con ustedes Ahora vernos de nuevo Con el Padre Hipólito Vicenze Que va a impartirnos La bendición Para este servidor Y para cada uno De ustedes Adelante La Iglesia Somos Tú y yo Somos todos Los que hemos sido Bautizados Y tenemos La vocación A la vida Por lo tanto Dentro de esa vida El Señor Ha invitado Algunos A dedicarse A consagrarse A darse Por completo A la oración Al servicio De los más Necesitados Nosotros somos Los misioneros Redentoristas Hombres de fe Robusta Que andamos Por el mundo Predicando Esa buena noticia Te invito A que ores Y que hagas Un regalo A la Iglesia Orar Por nuevas Vocaciones La vocación Misionera Y redentorista Es una vocación Muy actual Y pertinente Para la Iglesia Le pido a Dios Que te bendiga A ti Y bendiga A nuestro pueblo Por nuevas bendiciones Terminamos El Señor Estar con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descinda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Adén